Ustedes también quedarán atrapados. Este lugar volará en pedazos. Espero, me disculpen. Cell, no me importa que seas el androide más poderoso. Pronto quedarás hecho polvo, miserable. Dentro de un momento regresaremos con la segunda emocionante parte de Dragon Ball Z. Chicos, les voy a hacer un truco. María, guardad el alfacor. Ahora elegí un sticker. Mostralo. Ponemos la galera. Abrir el alfacor. Salió el nuevo alfacor Milch de chiquititas. Cubierto con chocolate y relleno de dulce de leche. Viene con stickers con los personajes del programa. ¿Querés saber quién te va a tocar a vos? Si tu idea es alquilar una casa, cuidado. Presta mucha atención. No sea que elijas la casa más disparatada donde te pueden ocurrir las cosas más insólitas. Y ni que hablar de los vecinos que podés llegar a tener. Home to Red. No te lo podés perder. Todos los días a las 20. Aquí, en Magic Kids. Un nuevo desafío te espera. Mortal Kombat. Llama al 06001-110109. 06001-110109. Ya salió la revista Dragon Ball Z colección de oro número 9. Y de regalo, un video estreno incomparable. Los rivales más poderosos. Pula, el temible hermano de Freezer, llega a la tierra para vengarse. Pedila en tu kiosco. Para salvar al mundo de la destrucción llega... BTX. La lucha por defender la paz y la seguridad ha comenzado. Beta X y Marlon cumplen con esta misión. No te pierdas los apasionantes capítulos de... BTX. Todos los días a las 15.30. Acá, por supuesto, siempre es... Valle Kids. Este es cetáceo. Necesitamos algo especial. ¡Proba el sabor especial de Nestlé Sucoso! Son crujientes copos azucarados con un toque especial. ¡Sí, mamá! Ok, un poco más, más sabor, más diversión. Nestlé Sucosos, es más que más. Con dos super posters originales, una revista para colorear, una sensacional lámina y una plancha de stickers para completarla. Ya está en los kioscos la edición especial número 4 de la revista Dragon Ball Z. ¡Sí, la Dragonmania no se detiene! Pedí en tu kiosco la edición especial número 4 de la revista Dragon Ball Z. Aquí estamos de regreso con Dragon Ball Z. ¡Vale, quito la bomba! Atrapá a los Pokémon en tu kiosco. Ya salieron los dos primeros números de la revista de Pokémon, con sensacionales láminas originales para colorear. Ash, Pikachu y toda la pandilla de Pokémon te esperan en el kiosco. Pedí la revista de Pokémon para colorear y empezá a completar tu colección con los números 1 y 2. Los dinosaurios han regresado para reclamar su tierra. Hay que defender al mundo del ataque enemigo, pero solo los fuertes sobreviven a esta catástrofe. Jack y su fabuloso Cadillac llega para enfrentarse a las más peligrosas aventuras. Cadillacs y dinosaurios, todos los días, a las 22. Aquí, por supuesto, lo mejor, siempre, en Magic Kids. Ya salió la revista Anime, con lo mejor de la animación que revoluciona al mundo. Y con el número 4 de regalo, un video estreno imperdible. Pokémon 2, con todo lo que querías ver. Nuevas aventuras, nuevos personajes. Atrapalo ya en tu kiosco. El mundo está en peligro. Los insectos mutantes atacan. Y para enfrentar al enemigo, llegan Creepy Crawlers. Divertite con estos extraños personajes. Aventuras y humor con los Creepy Crawlers. Todos los días, a las 15. Aquí, en tu canal preferido. Siempre, en Magic Kids. Algo grande para los chicos. Cuando crees en magia, como Ronald crees, puedes divertirte, igual que él. Todo lo que haces te sorprenderá. Es tu amigo siempre y te alegrará. Cuando crees en magia. Ya está en todos los kioscos de la revista Máquinas de Septiembre. Y trae de regalo, un juego en el que para salvar tu pellejo necesitarás ser muy rápido. El podcast. Más de 32 circuitos llenos de trampas. Armas peligrosas y muchos niveles. Y como todos los meses, con la mejor información sobre Howl y Sob. Ya salió el número 4 de la revista Máquinas con el podcast de regalo. Y Sob, fóngate el kiosco. ¿Qué es eso? Es mi Furby. Furby, la primera mascota interactiva. Te conversará y aprenderá a decir su nombre. Ay, tú fue de entornudor. Ay, tú contagió el mío. Furby, tu primera mascota interactiva. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Si tu idea es alquilar una casa, cuidado. Presta mucha atención. No sea que elijas la casa más disparatada donde te pueden ocurrir las cosas más insólitas. Y ni que hablar de los vecinos que podés llegar a tener. Home to Red. No te lo podés perder. Todos los días a las 20. Aquí, en Magic Kids. Chicos, ya está en los kioscos la revista para colorear del Magic. Hora Libre. Te trae un juego para armar y pintar. Te enseña a dibujar a Gohan. Muchas páginas para colorear. Juego con números. Sopa de letras. Laberintos. Podés crear tu propio cómic. Y de regalo, seis lápices de colores para que te diviertas. Hora Libre. Te espera en tu kiosco. Sí, hay hielos que viven. Tenemos imágenes exclusivas. ¡Vamos! ¿Qué es? Mmm. ¡Qué sabor! ¡Sí! ¡Es Coca-Cola! ¡Me vuelve que loco! ¡Eso, Kiko! ¡Solo Coca-Cola te guarda ya loco! ¡Es inconfundible! ¡Es lo mejor que me pasó en mi completa vida! Estuvimos en el lugar de los hechos. ¿Qué te pasó? Y no sé, cuando abrí la puerta saltaron por este lado. Pasemos a la nota que dice cómo obtenerlo. Resulta que la ventana mágica de Coca-Cola volvió. Ahí está en secreto. Con 50 puntos más 25 centavos, te llevas un sobre con dos hielos. Parece que hay 33 hielos para coleccionar. ¡Ya no podemos seguir volando al estudio! Recontro confirmado. Los hielos de Coca-Cola existen. Y son externos en sabor. ¿Y ustedes? Para salvar al mundo de la destrucción llega BTX. La lucha por defender la paz y la seguridad ha comenzado. Beta X y Marlon cumplen con esta misión. No te pierdas los apasionantes capítulos de BTX. Todos los días a las 15.30. Acá, por supuesto, siempre Valle Kids. Ya están los geocos. El número de septiembre de Otaku, la bebida para otakus. Los paráticos del manga y el anime. Pedirle en tu kebaco. Este es cetáceo. Necesitamos algo especial. ¡Proba el sabor especial de Nestlé Sucosos! Son crujientes, copos azucarados con un toque especial. ¡Sí, mamá! Ok, un poco más, más sabor, más diversión. Nestlé Sucosos, es más que más. Aquí estamos de regreso con Dragon Ball Z. Campeón, te lo suplico. Con dos superposters originales, una revista para colorear, una sensacional lámina y una plancha de stickers para completarla, ya está en los kioscos la edición especial número 4 de la revista Dragon Ball Z. ¡Sí, la Dragonmania no se detiene! Pedir en tu kiosco la edición especial número 4 de la revista Dragon Ball Z. Chicos, les voy a hacer un truco. María, guardar el alfajor. Ahora elegí un sticker. Mostralo. Ponelo en la galera. Abrir el alfajor. Salió el nuevo alfajor Milch de Chiquititas, cubierto con chocolate y relleno de dulce de leche. Viene con stickers con los personajes del programa. ¿Quieres saber quién te va a tocar a vos? Los dinosaurios han regresado para reclamar su tierra. Hay que defender al mundo del ataque enemigo, pero solo los fuertes sobreviven a esta catástrofe. Jack y su fabuloso Cadillac llega para enfrentarse a las más peligrosas aventuras. Cadillacs y dinosaurios, todos los días, a las 22. Aquí, por supuesto, lo mejor, siempre, en Magic. Ya salió la revista Dragon Ball Z colección de oro número 9. Y te regalo un video estreno incomparable. Los rivales más poderosos. Pula, el temible hermano de Freezer, llega a la tierra para vengarse. Pedila en tu kiosco. Un nuevo desafío te espera. Mortal Kombat. Llama al 06001-110109. 06001-110109. El mundo está en peligro. Los insectos mutantes atacan. Y para enfrentar al enemigo, llegan Creepy Crawlers. Divertite con estos extraños personajes. Aventuras y humor con los Creepy Crawlers. Todos los días, a las 15. Aquí, en tu canal preferido. Siempre, en Magic. Algo grande para los chicos. ¡Expósito! ¡Pase al frente! ¡Nunca podrá resolverlo! Empezás y no parás. ¡Pipas! Cuando crees en magia. Como Ronald cree. Puedes divertirte. Igual que él. Todo lo que hace te sorprenderá. Es tu amigo siempre y te alegrará. Cuando crees en magia. Ya está en todos los kioscos la revista Máquinas de Septiembre. Y trae de regalo. Un juego en el que, para salvar tu pellejo, necesitará ser muy rápido. El PODGO. Más de 32 circuitos llenos de trampas. Armas peligrosas y muchos niveles. Y como todos los meses, con la mejor información sobre Howl. Y ZOB. Ya salió el número 4 de la revista Máquinas con el PODGO de regalo. Y ZOB. ¡Jóndate el tío con! ¡Qué buen viaje! ¡Qué buen viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 Molly y los otros les pidieron las sombras ¡Queremos las sombras de las Baby Ponies y las queremos ahora! Pero en lugar de eso, Zeb robó la sombra de Galaxy Nightshade, el cantante que era el responsable por todo lo que había sucedido Se unió a los ponis y le pidió a los caballos de la villa que lo ayudaran Pero ellos se negaron a hacerlo Sorpresa, Erebus, he recapacitado y renuncio a seguir robando sombras No puedes hacerme esto Por mí ha llegado a ser lo que...